¿Suena en tu vida? ¿Qué suena? Pues música de Shakira. Hace yo creo que difícil de olvidar momentos que se terminan convirtiendo casi que tatuajes. A más de cuatro meses de su separación, recientemente se reveló que el defensa central del fútbol club Barcelona tendría problemas para olvidar a Shakira, por lo que aún conserva varias de sus fotografías dentro de la oficina que comparte con su nueva pareja. Esta información rápidamente se hizo viral y en las últimas horas se confirmó por medio de una serie de imágenes la purita verdad, donde aparece la oficina de Gerard Piqué en Cosmos, productora de eventos deportivos que es propiedad del futbolista, y actualmente se encuentra envuelta en una investigación por posible corrupción. Pero un detalle que llamó la atención de los usuarios de redes sociales fue que en el fondo de algunas de estas fotografías se pueden ver varias imágenes de Shakira, algunos de los logros profesionales de la cantante y recuerdos junto a sus dos hijos. Asimismo, estas fotografías muestran el espacio que Clara Chiamarti tiene dentro de su oficina, ya que la nueva novia del futbolista se encuentra trabajando en un escritorio junto al resto de sus compañeros y sin ningún tipo de privilegio. Pero ¿por qué aún conservará el recuerdo de la Shakira bien presente? ¿Será que aún no la puede olvidar? ¿O qué me dicen de Clara Chia? ¿Se habrá resignado a ver a Shakira constantemente en la oficina de su novio? No, ¿cómo llevas que se te tome como la causante de la separación entre Shakira y Piqué? ¿Es cierto que ya conoces a sus hijos? Lo cierto es que, según medios internacionales, han asegurado que la cantante llevaría la ventaja para quedarse con sus hijos. Esto luego de que el jugador de Barcelona fuera acusado de corrupción, al haber pactado supuestamente a través de su empresa Cosmos una comisión de 26 millones de dólares, producto del contrato para llevar la Supercopa de Europa a Arabia Saudí. Y su situación, dice la prensa, sería suficiente para que Piqué llevara a las de perder en la custodia de sus hijos. Y si a eso le sumamos la reciente canción que el cantante Osuna le dedicó, Piqué se cae de espaldas. ¿Te lo perdiste? Aquí te cuento todos los detalles.